¿Qué tal, Vangelista? Yo no estoy saludando a esa gente, acabando de llegar. Sí, bueno, vamos a hablar algo aquí. Están hablando de los canales de YouTube, ¿verdad? Que sí, y hablamos de esos canales. Yo estoy dejando esto porque muchos están hablando de canales en YouTube, ¿verdad? Y sabemos que los canales en YouTube, sucesivamente, el que está abriendo canales y está diciendo que está robando y le están robando a los demás, eso es mentira. Porque los mismos de la República Dominicana, muchos abren el canal para tirarme una sátira a mí o para insultarme a mí. ¿Sabías eso? Yo no sé por qué. Pero acabando de llegar, bueno. Entonces sabemos que dicen que el diablo. ¿Qué diablo, qué diablo y qué diablo y qué ocho cuartos de diablo? ¿Verdad que sí? Sabemos que aquí hay un hombre que le llaman Francisco y él dice que están abriendo canales de esta señora que está en la República Dominicana que se llama Bersalini, ¿verdad que sí? Y que los canales que están abriendo de ella no son de Bersalini, que son de gente para coger videos y meterlos ahí para coger prioridad, ¿verdad que sí? Que dicen que están cogiendo los videos que ella graba en la República Dominicana, pero vemos que eso no solamente son otra gente y que hay gente diciendo que, oh, como está el diablo es el mío. Esa hermana está en Víctora. Déjate de poca vergüenza. El diablo no le importa un comino ni qué diablo hagan ustedes y qué videos ustedes se estén comiendo por ahí. Porque los videos, si se los están robando el uno con el otro, los ladrones son ustedes mismos, no el diablo, porque el diablo es un espíritu, ¿verdad? Si tú grabas un video en la República Dominicana o le están grabando a ella porque hay un chorro de gente que están con la cámara todo el día, que cuando tú estás en la policía, tú estás grabando toda la policía completa y espérate, déjame grabar el comandante, déjame grabar la policía, déjame grabar la detectiva para meterla en YouTube, ¿verdad que sí? Pues quiere decir que los videos que tú estás sacando es sacándoselos a la hermana como predica y si ella no tiene canal porque ella no quiere que tenerlos, pero tú te estás haciendo tu canal con una propiedad que no es tuya porque es de ella, soy el ladrón, eres tú, ¿verdad que sí? Y vemos que un trans francisco se está volviendo popular con eso de las redes sociales, ¿verdad? Y no es crítica, la verdad, porque la verdad nos hace libres, por eso es que la ley está puesta, cuando tú vas corriendo y vas a 175, coge tremendo tique, ¿verdad que sí? Yo creo que sí hay que dártelo. Entonces, siempre todo el mundo está culpando al diablo, ¿verdad? El diablo esto, el diablo aquello, que el diablo es un espíritu y que el diablo es bien enojado, wow, la hermana no está que popular. El problema es que la gente culpa en el diablo sabiendo que el diablo no está en ese asunto porque eso eres tú, que eres el ladrón que te está robando tú mismo los videos metiéndolo en el canal y te está diciendo que hay otra gente. Bueno, la gente se está copiando de ti porque tú eres el ladrón y la gente, si se te roba, yo robo también, ¿verdad que sí? Pues vamos a hablar del diablo. Y vamos a ponernos lentes, porque déjame quitarme esto un momentito y ponerme esto de la claridad para ver la verdad. La verdad nos hace libres, ¿verdad que sí? ¿Te gustó? Esto es más que dándote una reflexión para que tú aprendas. Bueno, vamos a ver que en el Salmo 109.6 Satanás vivo y activo sobre el planeta, ¿qué? Tierra, ¿verdad que sí? Porque es el que está gobernando la tierra. Satán se le llama, se le llama Lucifer, se le llama Tarragón, se le llama Serpiente, se le llama Diablo y Lusper, que la pentecostalía le tiene un miedo que manda madre. Su nombre mismo nos da clave para entender lo poco la obra y personal Salmo 109.6. La palabra Satanás ha pasado a los idiomas modernos como sínimo del Diablo, el gran enemigo de las almas príncipes de Los Ángeles, que es caído, caído, ¿verdad? Que están alrededor, y están en la República Dominicana, están en Haití, mientras que ustedes están... Aquellos están haciendo brujería, los haitianos, porque los odian a muerte, ¿verdad? Que sí se están matando los unos con los otros, sí. El acusador, el calumniador, ¿verdad? De los hombres anteriores, ¿verdad? Ese es el que calumnia. Yo no calumnio a nadie, ¿verdad? Que dicen que yo soy la calumniadora, delante de aquí, está calumniando a aquella. Yo no calumnio a nadie. Job 1, 6, 12, Apocalipsis 12, 12, Zacarías 3, 1, 2, el tentador que induce a los hombres a pecar, 1 de Juan 2, 1, ¿verdad? Y sabemos que es el que induce a los hombres a pecar. Hay muchos que se meten ahí, y ven los videos que yo estoy haciendo, y me dicen, a mí, tú eres una celosa. Tú tienes un celo ministerial. ¿Celo de qué diablo? Mira, mi amor, mírame bien. ¿Qué celo? Uh, ¿qué celo? ¿Qué celo? ¿Qué celo? ¿Aquí ni celo? Yo no vivo de aquí, del canal, sucesivamente. Si no, mira, de lo que tú te, celo, de ganas. Míralo aquí, míralos aquí. Celo, no del canal, de lo que te ganas, mamá. Chelería, mira. Cuando tú vayas a hablar, saben, ahí celo aquí. Bueno, entonces, ¿quiere decir? Dos ideas sobre el Nuevo Testamento, el láctice absoluta de Dios, la victoria del reino de Satanás, el príncipe de este ciclo. Entonces, sabemos que Juan 12, 31, 2 Corintios 4, 4, Lucas 4, 6, y mantiene el dominio sobre la mayoría de sus habitantes, Mateo 6, 13. Guardémoslo del maligno, Hechos 26, 18, Colonicense 1, 13. Este fuerte que Armador vigila sus bienes, Marcos 3, 27. El hombre no puede sin la gracia divina de Dios escapar de la esclavitud de Satanás. ¿Verdad que no? Que tiene que ir donde Dios para que Dios lo escoja y lo liberte, ¿verdad? Por tanto, el conocimiento humano, la herejía de Satanás produce un mundo con obras bien malas, ¿verdad que? Son malas. Primera de Juan 3, 8, Satanás mismo es padre de todo fundamento y de toda mentira, ¿verdad? Que hay gente de la iglesia que son unos mentirosos y que se pasan acusándome a mí y diciéndome a mí, Dios, ten misericordia de ella, Dios, cuidado, Dios, te va a matar, y Dios, ¿verdad? Así yo hago cuando tengo que decir, ¿verdad? ¿Para qué ir? ¿Para ese ya? Bueno, entonces, Juan 6, 8, 13, 10, desde el nacimiento de Cristo, Satanás hizo todo lo posible por destruir el ministerio de Dios, ¿verdad? Mateo 2, 16, Apocalipsis 12, 3, 4, 34, Lamentaciones, el desierto, Mateo 43, Lucas 4, 6, y fuente, la alternativa satánica de arruinar que es el ministerio de Cristo. Estamos hablando del diablo, de Satanás, vivo y activo en el planeta Tierra, ¿verdad? Estamos hablando de los canales. Sabemos que si tú tienes un canal en YouTube, tú no sabes nada de YouTube, YouTube, tú tienes un canal y tú lo abres, hay muchos pendejotales que están abriendo canales y cuando los abren no es para poder y desenvolver el canal, lo abren para tirarme una mala palabra a mí y traerme bulla, ¿verdad que sí? Entonces dicen que yo tengo celos ministerial. ¿Cuál es el celos ministerial de los canales? Porque tú eres un ladrón y el tal Francisco ese está robándole los videos a la hermana y tirándolos en el canal y eso se llama ladrón y el que te está abriendo los canales se está fijando de tú porque tú estás dando mal testimonio y como dice, si aquel lo hace, yo lo hago. ¿verdad que sí? Por eso es que cuando la policía de la ciudad de New York se dice United States of America cuando los policías trabajan aquí trabajan juntos. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que sucedidamente están haciendo un crimen, ¿verdad? Y si están haciendo un crimen hay que agajarlo. Hoy día vemos gente en las redes sociales que están grabando los videos en la República Dominicana. La República Dominicana, el Francisco este que dice que si están abriendo canales ¿qué le deja saber? ¿Qué diablo le va a dejar saber si mismo está robándole y tirándole un canal? Sucesivamente. Ella no ha abierto canales porque ella no quiere abrir el canal, ¿verdad? Sucesivamente porque ella no lo siente de corazón. Pero cuando lo siente de corazón abre su canal, ¿verdad que sí? La mujer no lo ha sentido pero cuando lo siente lo hace. Pero hay uno que lo está haciendo y está cogiendo los videos y metiéndolos ahí dentro, ¿verdad que sí? Entonces está grabando CD como dicen por ahí y repartiendo y regalando toma CD, toma CD, toma CD, ¿verdad? Pero que ni son tuyos, ¿verdad? Y es como que si tú lo estás vendiendo y vende cada día 14, 15, 16 pesos porque hay 20 costales que hacen eso en los templos, ¿verdad que sí? Y predican la sana doctrina y son unos ladrones porque esto tú lo puedes bajar en la computadora, ¿verdad? Pero esto lo vemos a millón porque hay mucha gente que no sabe ni computador y no entiende el desenvolvimiento de las computadoras, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que tú estás metiendo al diablo, a Satanás, eso que tú estás hablando, ¿verdad? Eso es un espíritu y al diablo no le interesa un comino las predicas de ninguno de ustedes porque Satanás no se meten con cosas chiquititas, se mete con el sargento de la policía que es grande, se mete con gente grande, se mete con el presidente de United States of America, gente bien grande porque cuando él quiere hacer una revolución lo hace con King John como lo hizo con King John que cogió a King John y King John sucesivamente se metió a tratar de coger de sangre a United States of America y no pudo y hubo un revolución y se revió y mató mucha gente allá, ¿verdad que sí? Así pasa, coge los grandes, no los chiquititos, ¿sabías eso? Parece que cuando tú vengas a decir, mira, pero el diablo está hervido con fulano, el diablo no está hervido con nadie, el diablo no se hierve con evangelistas ni con pastores así sencillos, no, el diablo lo que hace es que sucesivamente manda a los demonios para que te haga la vida de living hell, sus demonios y sucesivamente cuando tú te luces en un estado y cantas mucho y te pasa gritando y cantando, entonces, si hay unos que te quieren hacer la guerra son los que están en Haití, que sabemos que son un pueblo haitiano bien grande y que las repúblicas dominicanas lo odian a los haitianos y se odian los unos con los otros, ¿verdad? Y aquellos como trabajan brujería mientras ustedes están contentos y haciendo de las que ustedes ellos le están haciendo las brujerías a ustedes, ¿verdad que sí? y sucesivamente ustedes dicen eso no me cae a mí eso es lo que tú crees porque tú sabes lo que el diablo le tiene un miedo terrible a la oración y el ayuno eso sí que con eso no se va pero ustedes no están allí ayunando ahora no te están luces cojín vaya, vaya, vaya es como si te manda el saliento y te dice mira vete a dar los tickets y yo empiezo porque están medio locos ¿verdad? hay gente así entonces estamos hablando de los canales de YouTube sabemos que si tú eres el primer como dice ladrón que estás abriendo el canal que ya te enseñé que tú estás poniendo y diciendo las redes sociales que mira si hay un canal que ahí es por ahí abierto y dice la sierva de Dios ni vale esa no es esa no es yo le voy a dejar saber pero sabemos que tú estás abriendo un canal y estás llevándote cuando tu video va y te vas a las redes sociales a hablar para ponerte popular porque tú quieres ser visto por los hombres y el musa que a trampas y un hipócrita y te da coraje ¿verdad que sí? que te digan la verdad entonces usa la palabra de Dios todo el mundo quiere ser popular yo no quiero ser popular que no te estoy hablando de que quiero ser popular ya yo estaba en YouTube primero antes de ustedes todos los de la República Dominicana meterse ahí el problema es ponte los lentes de la claridad y mira a ver quién era yo en tiempo más para atrás y cuántos años hace que el canal está ahí entonces y si es de verdad o es de mentira el pueblo de Israel que lo vemos esta Biblia me la regalaron a mí mientras a ti no te la pueden dar ¿verdad que no? mira el aire cerca me la regalan a mí porque dice que soy un profeta y que le digo la verdad en la cara a la gente como hacía Moisés ¿verdad? Moisés no tenía ni miedo de decirle la verdad al pueblo de Israel ¿verdad? que cuando Arroz sucesivamente estaba abajo allí diciéndole diciéndole como dicen por ahí mira que Moisés no va a bajar de allá arriba que Moisés está haciendo algo allá arriba que diablo es que no baja y estaba provocando el pueblo de Israel y diez veces habían visto la gloria de Dios ¿verdad? que sí ¿y qué pasó? el pueblo de Israel cogía y le hinchaba el hígado como dicen por ahí a Moisés para que le explotara como un psiqui pero Moisés estaba en la montaña recibiendo los tencomames ¿verdad? y allá se quedó pero oía Reburus y el pueblo de Israel que estaban adorando ¿qué? una estatua de oro ¿verdad? como que tú veas que tienen ojos no ves oídos tienen y no oyen bocas tienen y no ola y semejantes son los que le sirven a ella ¿verdad? ¿y qué pasa? Moisés se le prendió al diablo ¿verdad? y unos se fueron para el lado de donde estaba Moisés y otros se fueron para el otro lado que estaba acá donde estaba uno para el lado del mar y otro para el lado del bien o se iban para donde es Moisés o se quedaban en el otro lado ¿verdad? y la mayoría se quedaron en el otro lado en la tierra se abrió y se los tragó hay muchos que están al lado de evangelistas están al lado de pastores ¿verdad? porque siguen a los pastores y a los evangelistas pero no siguen a Cristo ¿verdad? y si tú le tocas a ese evangelista alguien te mete el puño o te mete pum 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 dos tiros porque hay gente así ¿verdad? sin vergüenza porque cuando la gente son sembren de que los hay pero culpan al diablo el diablo no tiene culpa de nada de eso no es el diablo eres tú que eres un egoísta eres tú que eres un orgulloso un vanidoso y que le tiras a los otros siervos de Dios y que tienen y esos tienen rienda porque están educados fueron a la escuela tienen este careers y ustedes no tienen ninguna y consiguieron una biblia y se hicieron una carrera de una biblia y no quieren ni a trabajar no tienen estudio Pedro el señor mismo le decía no sea tan bruto Pedro así no con esa espada cortándole la oreja al centurión así no es Pedro hay que ponérsela para atrás Pedro esto no es con los puños sino con el poder de Dios ¿verdad? con espada no con el poder de Dios ¿verdad? y entonces muchos vienen contra mí con espada y con con todo ¿verdad? pero yo vengo en el nombre de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos ¿verdad? hay gente así sinvergüenza tanto el día porque hablo de que el diablo que el diablo está haciendo esto que el diablo mira dejemos ya el diablo en la esquina porque tanto el día cruzando al diablo y ustedes son los que pecan y ustedes son los que provocan las cosas malas que los hagan a ustedes pecar ¿verdad que sí? porque les gustan las cosas materiales no espirituales tú eres el que estás abriendo canales y estás metiendo cuidado que yo tengo que aquí al que se abre un canal ¿cuántos canales ustedes no abren? cada rato para los videos que están viendo míos ahí abajo para surtarme a mí ahí abajo de la República Dominicana y me dicen unas palabras bien feas mira vieja cásate ya bócate un marido ¿por qué no te buscas un marido? mira tipo chequeame a mí bien están los policías que hacen leña y gringos ojos blue papis lindos ¿sabes? husky y no son viejos ok mira a ver lo que tú estás hablando porque hay gente sinvergüenza que se ponen a hablar que hay mucha gente americana cuando tú vienes a decir que tú te crees que yo estoy como dicen por ahí buscando canales por los sitios por ahí y tratando de pescarlos con un de esos tirándole un arca para coger y pescarlo yo no soy joven yo no soy joven que se fue en el barco y se fue para allá para como dice en vez de coger para mí se fue para acá ¿sí? ¿verdad que sí? y está huyendo de la presencia de Dios yo no huyo de la presencia de Dios yo estoy aquí frente a la presencia de Dios estoy hablando de los canales de YouTube y estoy hablando de hay muchos ladrones que están manejando canales que no son de ellos y tú eres uno de ellos Francisco ¿verdad que sí? porque ese canal no te pertenece a ti y los videos tampoco y estás hablando de la gente ay mira no me digas eso bueno porque tú estás diciendo que hay ladrones en todas las redes sociales y tú copias un chojo de videos ¿verdad que sí? los entra a ti y que andas supuesto a meter esos videos ahí en la sierva no tú porque eso no te pertenece a ti eso pertenece a Anibal ¿verdad que sí? Dios la bendiga mucho ¿verdad? a la sierva ¿verdad? y tú estás copiándole todo y entrándolo ahí ¿verdad? pero yo estoy haciéndolo un bien porque yo le doy un par de nada y eso no es así así no se brega papá porque déjame ver que yo voy a trabajar por uno del precinto y entonces yo le doy un par de pesos y los cheque cuando me los da a mí yo voy y los regreso toma son tuyos estos no son míos ¿verdad? así no se brega ¿no? y te digo toma mira estos cheques son los tuyos toma no son los míos espérate mi tapa a ti mi tapa a mí míralos ahí déjame dárselos ahí así no se brega ¿verdad? y Williffen yo no les sigo de América por eso estamos mirando y estamos hablando estamos hablando del diablo y estamos hablando de que tú estás diciendo que es Satanás y mira como el diablo está hervillo está hervillo el diablo no le importa nada de eso el diablo no le está importando ni nada de eso de que tú estés por allí predicando gritando nada le interesa mientras tú estás haciendo todas esas cosas él está haciendo el canto en otros lados ¿tú sabes por qué? porque no le importa a ustedes ahora ustedes son los que se están matando ¿verdad que sí? eso que dejándote por eso te dijo la verdad nos hace libres y sabemos que estamos hablando de los canales ¿de qué? YouTube y los canales de YouTube déjame decirte la mayoría hay partners que son que se han metido a Pentecostal por ser los ministeriales y se han metido para que le pague dinero y YouTube le paga a unos que llevan tiempo como 3 mil dólares ¿verdad? porque si tú por vista cuando el canal es muy visto cada video te pagan 6 dólares déjame decirte entonces si tú metes más de 25 videos y son vistos por los Pentecostales y como se ayudan los unos con los otros por las iglesias es como cuando tú vas a la iglesia y el pastor te paga a ti dinero por tu predicar y sucesivamente también recibes ofrendas de YouTube que te dan 3 mil dólares y con eso tú te mantienes porque hay muchos rodes vagos que no quieren trabajar ¿verdad? porque hay gente que cogen la Biblia para trabajar con la Biblia para mantenerse ¿verdad que sí? porque no quieren trabajar y se mantienen con esta entonces este es el Piquibán de muchos Pentecostales ¿verdad? a esta le sacan el vivir a esta le sacan dinero y todo el mundo vive de esta nadie quiere vivir free todo el mundo saca dinero y este es el Piquibán que tú tienes que comprarte un Piquibán usa este